bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy quiero mostrarles estos productos que me ha enviado pitaca y quiero darle las gracias por haberme enviado estos productos para revisar aquí en el canal es un case y el cargador con la batería que se adhiere a nuestro teléfono son unos productos que me parecen muy interesantes y los vamos a estar viendo ahora a continuación vamos a comenzar con el case para que ustedes lo puedan apreciar tiene un diseño bastante agradable y elegante aquí pueden estar observando qué bonito se ve vamos a sacarlo para que puedan verlo lo mejor posible por aquí tenemos una especie de catálogo donde nos muestran todos los productos que ellos tienen dentro de su ecosistema incluye cover para lo que son los airpods el apple watch también tienen otros tipos de cargadores imantados como pueden estar observando aquí tenemos una tarjeta de gracias muy bien presentado muy elegante y se ve que es un producto de buena calidad por aquí tenemos el case que ahora lo estaremos colocando antes vamos a pasar con el cargador y la batería vamos a ver todo esto ahora así que vamos a abrir rápidamente esta cajita tenemos una muestra ya de cómo sería este cargador con la batería que estaremos pegando básicamente en nuestro teléfono es compatible con todos los teléfonos que soportan la carga inalámbrica lógicamente etcétera vamos a sacarlo rápidamente wow se ve muy bonito muy elegante la batería es algo pesada pero muy elegante con todo este marco brillante ahora les estaré hablando un poco más vamos a ver el cargador más piezas para un lado pues aquí está el conector a la pared nada más dentro de la caja este es el conector que estaremos utilizando para proveerle electricidad lógicamente ya está ajustado y aquí lo que tenemos es el cargador se siente bastante suave bastante agradable la conexión es usb tipo c al igual que la batería por supuesto porque la estaremos colocando en esta base para que cargue y el teléfono estará pegado a la batería en el momento de realizar la carga el cable es lo suficientemente largo usb tipo a por este extremo y no se puede reemplazar viene fijado a lo que sería la base ya estamos prácticamente listos para probar todo el case se ve bastante fino tiene un grosor de 0,85 milímetros con un peso de 0.6 onzas o 171 gramos es compatible con el iphone 12 mini 12 12 pro y 12 pro mac o sea tienen una línea para la serie de iphone 12 los materiales con los cuales está construido es fibra de arámida tecnología 3d proporciona una textura superficial lisa que mejora el agarre y nos dará esa sensación de que prácticamente no tenemos una funda o un cover en nuestros teléfonos debido a lo delgado que es tiene dos meses de garantía y por supuesto yo estaré usando los para luego contarles mi experiencia ok llegó la hora vamos a retirar el case que estaba usando hasta ahora que es el de apple ya está miren qué sencillo prácticamente no tenemos un cover y me asusta un poco la idea de tener la pantalla tan expuesta aunque tengo una lámina de vidrio sobre la pantalla para que de cierta forma lo proteja un poco más pero bueno lo estaremos probando la batería se va a adherir al case y se adhiere bastante fuerte se se pega con muchísima fuerza debido a los imanes del teléfono su cover y su batería también son imantadas porque en el caso del iphone 11 por ejemplo ustedes van a poder utilizar también estos dispositivos lógicamente utilizando un cover yo puedo utilizar la batería sin el cover porque el teléfono tiene los imanes para esto pero en el caso del iphone 11 es necesario utilizar un cover para que ustedes puedan utilizar la batería de esta forma de forma imantada a la hora de cargar la batería con el case ustedes lo que van a hacer es colocar el case que se desliza muy fácil por la base y luego pegar el teléfono se adhiere bastante fuerte y en el momento que ustedes retiren el teléfono saldrá también la batería y en el momento que ustedes quieran comenzar a utilizarla sólo tienen que presionar este botón y se encenderá para que comiencen a proveerle carga a su teléfono al ser un cover tan delgado la batería no molesta para nada se siente muy bien en la mano creo que es un buen punto con respecto a estos dispositivos en el momento que usted se quede sin batería sólo tiene que deslizar el teléfono sobre la base y comenzará a cargar tanto el teléfono como la batería van a poder comprarlo en varios colores ustedes pueden estar observando aquí en la web la variedad que ellos tienen y sólo escoger que iphone es el que tienen los seleccionan a la hora de hacer la compra y esto sería todo como les mencioné voy a estar utilizando lo durante unos días y luego de eso estar haciendo un próximo vídeo para contarles mi experiencia con estos dispositivos y si en realidad lo recomiendo hasta ahora todo me parece excelente me gusta este ecosistema se ve bastante interesantes pero bueno ya en unos días por darle mucha más información en caso de que ustedes estén interesados por supuesto van a tener un link en la descripción de este vídeo para que puedan adquirir tanto este producto como los demás que ellos tienen disponible en este momento así que nada si el vídeo les ha gustado apoyarme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse que es totalmente gratis no cuesta nada suscribirse a este canal esto sólo es mate nos vemos en un próximo vídeo